¡Gloria a Dios! Sí, seguro. Cada uno tiene testimonios. Hay gente con testimonios fuertes, con una vida viva y con Dios transformada. Testimonios grandes, con una experiencia de milagres. Pero hay muchas experiencias de Hopi, milagres. Si me comienzan a papi, me daban a mi papi. Hopi y gente con una forma de vida, de una familia, Dios saca de una batalla. Quizás hay gente que está de vaca, de droga. Pero ahora Dios es más bien de mi vida y cambia ese bien. En este caso, si nos ponemos para Roderick, por una persona, si nos ponemos un testimonio cortico de una persona, como está aquí y ahora para convertirse, ¿qué pasa con la palabra para arrastrar y conocer la fuerza y la gloria del Señor? Sí, seguro. Me voy a comenzar a ver con tu fias en tu alegría. Me voy a comenzar a decir nada, me voy a comenzar a decir como Jesús no es, me voy a salir acá. Me voy a comenzar a decir como Jesús no es, me voy a salir acá y me voy a salir acá. Y tengo tres años para pasar para un break. Es el motivo de que la gente quiere que sea con ciertas cosas que no tienen en nuestro báxil. Me voy a tomar un vórbel, quizás no está sin alcohol, quizás me voy a una fiesta, me voy a bailar, todo lo que voy a hacer, me voy a casa, me voy a hacer eso. Me voy a hacer eso, todo lo que hay que pasar en la fiesta, me voy a beber, me voy a hacer eso. Me voy a hacer eso. Pero en el momento de ir a casa, me voy a hacer eso. Me voy a salir acá, me voy a tomar una amiga, me voy a bailar, me voy a casa con una amiga, me voy a hacer eso. No puedo hablar, me voy a hacer eso, me voy a hacer eso, me voy a hacer eso. Pero en el momento de conocer Dios, Dios me va a hacer una alegría que yo no puedo dar. Un gusto que yo no puedo dar. Y el cambio de vida también en el momento que yo no estoy a la experiencia con Dios. Dios está aquí, me voy a ir a la vida. No puedo estar en la prueba, no puedo estar seguro. No puedo estar en la sangre, pero sí. Pero ahora voy a sacar la joya y ver el poder de Dios que Dios hace de mi vida. Él se transforma. No tengo miedo, a mucha gente comienza a operar mandal. Puedo enviar mi estampa fina, fina, fina. En cuanto a mi estampa alto. Pero Dios me saca por vuestro nombre y Dios le santa a mi mandal también. Mi nombre es sacanada y un doctor no me llame más. Puedo ser el doctor y el doctor no me llame y cambiarme.